Pues este va a ser mi primer ensayo con vosotros y lo que me inspira a deciros es que son tiempos de reconciliación. Entonces estamos todos muy movidos por nuestras vidas pasadas, por todo lo que se está terminando, digamos de terminar, de que habíamos dejado pendiente durante tantísimos, y estamos ya en esa cita final que como seres de luz nos habíamos dado. Estamos llegando, pero ¿qué pasa? Que arrastramos vidas, arrastramos memorias, formas de pensamiento, costumbres, hábitos, y todo eso nos está siendo entregado ahora para toda esta revolución llevarnos a que realmente a veces no es nada fácil, porque realmente nos cae todo en la cara, a veces a través de enfermedades, de cambios, de caos total, pero todo esto tenemos que verlo fuera del personaje, y si nos posicionamos siempre fuera del personaje, en lo que realmente somos, vamos a poder ver que todo eso es necesario para que ese personaje empiece ya a posicionarse donde está, en una ilusión total, y poder vernos como somos. Para eso, vamos a ir viendo, pues poquito a poquito, vamos a ir haciendo vídeos sobre esto, porque lo que estoy exponiendo ahora muy brevemente es muy intenso, y seguramente que os estáis sintiendo identificados algunos, dentro de ahí, sí, pero la mente viene y dice, sí, pero ¿cómo resuelvo este problema? Si todos ahora estamos teniendo problemas, tanto de salud como de todo, pero es nada más que la consecuencia, y tenéis que pensar que todo lo que nos ocurre en estos momentos a todos, es el momento que es necesario para llevarnos donde nos tenemos que llevar, es decir, a un despertar y libertad total de nuestra conciencia, porque tenemos que llegar a ir más allá de la conciencia y liberarnos también de ella. Por lo tanto, de momento lo que vamos a hablar hoy es de intentar de posicionarnos fuera del personaje, porque ahí es donde tenemos que ir poco a poco viéndonos fuera del personaje, y observar todo lo que nos está ocurriendo, y siempre con la certeza de que todo esto es para ti, es tu llamada, eres tú que lo necesitas y que lo haces, y ya no tu alma, sino tu espíritu, porque esto ya no es una llamada del alma, que ella también tiene que salir, es realmente un requerimiento de tu espíritu, de tu ser, de lo que eres, que ya viene a decirte, oye, ya tienes que liberarte de tu sueño y tienes que despertar, entonces no más guerras, no más razones, no más tengo razón, no más voy a batallar, hemos batallado por miles de años y reencarnaciones, y ya es el momento no de dejarse invadir, sino simplemente de rendir las almas hacia la luz, y es el momento de la reconciliación, yo le llamaría a este pequeño vídeo, el momento en que tú ya te reconoces por lo que eres y ves el juego como efímero, ves el juego por lo que es, y eso te tiene que ir llegando poco a poco a reírte de ti misma mismo en los momentos más desesperantes que puedas tener, como yo mismo lo he podido tener. Pero todo es para llegar a eso, a una gran carcajada de risa, al amor, a lo que nuestro gran amigo Jean-Luc Ayun le llama el agapé. Bien, no se llega al agapé así de golpe, pero sí puedes porque lo llevas dentro. Entonces vamos a ir haciendo pequeños vídeos que os voy a ir acompañando de mi manera. El objetivo con estos vídeos es de llegaros de una manera más casera y más accesible a todos, porque yo me siento muy humana como vosotros, y estoy pasando por todos esos procesos. Entonces os puedo entender, y es desde ahí que quiero hablaros. Simplemente contestar a vuestras inquietudes desde mi propia experiencia, porque yo soy igual que todos, y me planteo todos los días cosas, y me levanto todos los días con el coco dando vuelta a ver a quién voy a matar hoy. Pero lo que se trata es de ver por qué en mi vida me he cogido un guionista un poco loco. Ese guionista no soy yo nada más que yo mismo, mi ser de luz que sabe que si me he puesto la película un poco dramática será porque es que mi personaje lo necesita. Y realmente al final, cuando sales de la película, te ríes mogollón. Te ríes mucho porque ves que no es solamente nada más que una gran película, y que todo esto es efímero. Entonces, poquito a poquito, según vuestras inquietudes, según vuestras necesidades, yo os voy a acompañar con este método que hay ahora, de fan, que no lo sé decir. Flor, que está al otro lado de la cámara, se está riendo de mí, porque yo no sé inglés, pero, y no podía decir esto, este método de fanpage, como él le dice, pues vamos por ese fanpage a estar todos los días juntos con vosotros. Eso es lo que quería decir, y este es mi primer intento. Chao a todas.